¡Hey! Pide aquí, hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Y bueno, si recordáis nos habíamos quedado por aquí Pensando que... Joder, que montón de... Pensando que cojones podríamos hacer para... Activar el puto... La puta beacon O el puto farolillo O lo que cojones le queráis llamar Y bueno, pues... Habíamos alcanzado cierta conclusión De que con bloques de hierro y cosas así Pues podíamos hacerlo fácilmente ¿Y qué es lo que he hecho? Pues obviamente Juntar bloques de hierro Me he ido mi granjadica de hierro Tal cual y... ¡Tarán! ¡Ahí tenemos el faro encendido! ¡Eeeeh! Precioso, ¿verdad? ¡No da cojones! ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que... No sé, me había... Se echó gracia la chorrada Y dije... ¡Qué coño! ¿De qué color? ¡Rosa! Un color muy... Típico de mí No, en realidad no Pero bueno Así que ahora vamos a tener el rayo rosa El pene de Hulk Y vamos a poder saludar a muchas cosas Ahora mismo se está iluminando con bloques de oro De diamante y de hierro Todos mezclados Porque me he cogido cuatro bloques de hierro Ya que quiero volver a invocar al Wither Hacer otro farolillo Y dejarlo aquí activado Solo por tocar los cojones un rato También más adelante no me importaría hacer algún tipo de mecanismo Para que fuera rotando el cubo que tiene encima Y yo que sé Que fuera cambiando de color Tipo discoteca ¿Sabéis lo que os digo? Hay unos cuantos pistones No sé Todo eso ya se verá Pero de momento ya funciona Efectivamente lo que me fallaba era que esto cuenta como la punta Y el siguiente nivel El de abajo El de los bloques Cuenta como un siguiente nivel Que es de nueve El siguiente nivel es de nueve Más uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, 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 once No sé, un montón Un montón Tiene que cubrir los nueve Más una línea alrededor O sea Una locura Tampoco lo puedo poner ahí exactamente Porque si no me empezaré a cargar la redstone Pero bueno Por el momento para que funcione Me vale Así que lo que vamos a hacer hoy Como ya dije Es volver a enfrentarnos al Wither Porque me apetece Y esta vez sí que me voy a llevar aquí a un colegica Para que me ayude A ver si realmente vale de algo o no Pero bueno Yo que sé ¿Qué más da verdad? Así tendré otra estrellita No me haré el faro ahora Porque un, dos, tres, cuatro Porque no puedo Pero yo que sé Ahí tendré la estrella del Nether guardadica Y cuando vuelva a tener obsidiana y cristal Pues nos montaremos otro farolillos Para ponerlo en el chichi No tengo el chichi para farolillos Jejeje Jejeje Qué gracia No tiene ninguna gracia, ¿verdad? Sí, lo sé Ahora me da por reírme así Haciendo el gilipollas Y al final Pues me voy a quedar con esa risa De fijo Y me divertiré ¿Qué pasa? Es una risa muy guay Jejeje Parece un rebundo, por Dios Vamos a intentar no liarla demasiado Aquí en nuestra zona de batalla Volvemos aquí Un momento Un momento Un momento Un momento A ver si puedo Ahora que me acuerdo Cambiarme las alas Por otra cosa Porque yo debía de tener Una armadura de diamante Y si no la tengo Pues será porque me habré caído Al vacío seguramente Y voy a ver si No usaré una de las que tengo de hierro Que por lo menos algo más Me protegerá que las alas Eso está claro A las alas Solo les tengo que poner rompibilidad En la espada Me puse De hecho Tengo la de reparación Que es muy útil En las alas lo tengo Ya lo sabéis Pero Igualmente Cuesta arreglarlas Porque Joder No es fácil ¿Vale? Tenemos aquí Al trampa De aldeanos este A ver si le pongo Los embudos que faltan Que también faltan Un montón de cosas Por hacer Y bof Que desastre Que desastre ¿Qué he dicho que iba a hacer? Ya se me ha olvidado Se me ha olvidado Ah sí Iba a mirar al sitio Joder Estoy tan acostumbrado a jugar Últimamente al Titanfall Que Protección de otras fuegos No tenía protección de otras posiones Vale, nada más Me tendré que conformar con esta Vamos para abajo No me la puedo poner Ostia Espera, espera, espera Vamos a coger comida Vamos a coger las pociones Tenemos que coger todo Para prepararnos para el combate Que no hay que subestimar Al puto Wither Que iba a decir al Nether ¿Sabes? No hay que subestimar al Nether tampoco Que no nos lo pone fácil El puto mapa Y para allá XP para la espada Así lo puedo arreglar Bueno, vale Sí, lo dicho Vamos a por las pociones Nos tenemos que hacer Unas pociones de curación Que no sé si me las hice al final Me parece que me las dejé haciendo ¿No? Ahora lo averiguaremos Subimos Aquí no hay nada Aquí tampoco Vale, poción de curación Arrojadiza Estoy pensando que el Wither Se considera no muerto ¿No? Por lo tanto Se supone que Puedo Puedo dañarlo Si utilizo una poción de curación Cerca de él Puedo Se supone Estado muy bonito Suponer todas esas cosas Está muy guay Luego ya a la hora de la verdad No sé qué decir ¿Sabes? Vamos a guardar esto aquí Vamos a coger Dos Esta es la de fuerza Esta es la de regeneración Vale Espero que sea suficiente Para lo que me pueda durar el combate ¿Qué coño? Podría haberme tirado por ahí Pero vale Da igual Venga va Vamos depredadores Que esta vez tenemos hasta ayuda A ver qué tal se nos da Parece que el pobre El pobre El pobre cacharro este El pobre golem Me parece que va a aguantar La primera embestida Y poco más Vamos allá Nos cambiamos de ropita Dejamos cosas aquí Pim pam pum Pim pum pum No debería necesitar nada Si lo hago bien No debería necesitar Ni esto Ni lo otro Ni lo de aquí Ni lo de más allá Dejamos las alas aquí Nos ponemos esto Joder Nos sube casi toda la armadura Cosa muy de agradecer Este arco no pinta aquí nada Tiro la otra mano por culo El tinte no se tampoco pinta aquí Necesito los bloques Esto Esto Las antorchas no molestan Vámonos Vamos a preparar otra sesión de combate Contra otro Wither A ver qué tal Mola tío Qué emoción Espero que no me agrande mucho el agujero Vale Eso suena un poco mal Pero ya me entendéis Depredadores Se supone Que Lo que no Tiene que tocar ningún lateral Son La T No No sé No sé Vale Lo voy a hacer ahí mismo Aquí Ahí mismo Vamos a poner esto 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 ¡Ah! Joder puta ¡Ah! Esto Y El golem Lo vamos a hacer aquí Agáchate Y vuélvete a agachar Que los golecitos Los vamos a liar Vale ¡Hop! 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 Las tres cabezas Y luego ya Los siguientes combates Que libré contra el Wither Pues yo creo que tampoco Hace falta que os los presente ¿Verdad? Muy bien ¡Bravísimo! Me encanta ¡Hop! ¡Hop! He dicho hop Me cago en tu padre ¡Cabrón! ¡Oh! A ver ¿Dónde está la salida? Vale Está por ahí Eh Tú Aquí Y hasta luego Hasta luego Cocodrilo Tu 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 Los apartaderos Los apartaderos Regeneración Esto Y estas Aquí ¡Ue! 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 ¡Muerte Wither! ¿Ya? ¿La ha palmado? ¡No! ¡Flechas! Joder tío ¿En serio? ¿En serio me he dejado las flechas? No puede ser que me haya dejado las flechas Me cago en la puta ¡Mierda! Dios Pred Eres su normal A veces Te mataría constantemente ¿Sabes? Es que Te juro Eres ¡Oh! Eres un Una puta agonía Por Dios ¿Qué? ¿Qué agonía de ser humano? Por favor ¡Uf! ¿Qué has? Pues hablaquito ¿Eh? ¡Joder! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! ¡Chaval! ¡Uf! ¡Va! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí no me ves, cabrón! ¡Ajá! ¡Jódete! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ataba por culo! ¡Apañado! Da pocos niveles, la verdad Me esperaba más Eso sí Me ha durado el golem ¡Nada! Una puta mierda Dura el golem Pues nada Otro Wither Reventado Satisfactoriamente Más o menos Madre mía ¡Jajá! ¡Jajá! Pobre golem Mira, aquí Yacen los restos Del golem ¡Jajá! Trae Dos flores, tú ¡Joder! Dos flores Ni más ni menos Madre mía Pobre golem Me he recuperado Aparte del hierro y todo Había que intentarlo Hombre, le ha quitado Un cuartico Un cuartico de vidrio Bueno, un cachico majo Una maravilla Pero No pasa nada Golem Te recordaremos siempre Nos serviste Con fuerza Voluntad Y mucha dedicación Tus esfuerzos No fueron en vano ¡Ay! Mierda ¡Joder! Me cago en 10 Te recordaremos siempre Eres nuestro héroe ¡Ay! ¡Qué triste! Un funeral por el golem perdido Anda que ha servido de mucho Joder, cada vez se va acercando más para aquí Me da miedo ya La próxima vez me iré más lejos todavía Y lo haré bien ajustadico Para que no se pueda mover mucho Y no me vaya a destrozar aquí La instalación de casa ni nada Pues nada No ha sido tan complicado, la verdad Ya tenemos otra estrella Vamos a guardar todo ¡Pam, pam, pam! Me ha servido un huevazo Llevar la armadura buena, eh No pensé yo que iba a notarlo tanto Pero hostias, lo he notado Un huevo Un huevo enorme ¡Vámonos! Un cojón de pato Lo que viene siendo Ahora que ya tenemos esto El siguiente paso que quiero hacer Es enseñaros o explicaros Cómo invocar al dragón Y qué coño Lo haré Volveré a invocar al dragón Volveré a enfrentarme a él Volveré a matarme seguramente Pero Quiero probar, ¿vale? Para invocar al dragón Vamos a necesitar Cuatro Lágrimas de gas No sé si al final Salvé algunas Utilicé todas O qué coño hice Porque aún tengo alguna poción De estas de curación O sea, de regeneración Y no sé hasta qué punto Mira, qué bonito el rayo rosa Por Dios No sé hasta qué punto Guardé lágrimas de gas Vamos a dormir Buenas noches Qué punto padre Buenos días, pene de Hulk Hola, rayo rosa Hola, señor Winslow Joder, cada día Cada día saludo a más cosas Al final voy a pegarme Todo el capítulo saludando Vale, necesitaré dos lágrimas de gas No es tan complicado, ¿vale? Uf ¿Qué necesitaba? Es que no me acuerdo exactamente Lo que hace falta, ¿eh? Voy a dejar aquí la estrellita del Nether Total Y vámonos para... Joder, macho Puta mierda No llevo las alas ¿Cómo cojones quieres planear, Prez? ¿Eres tonto? Sí, lo es Ah, por cierto Cuánta mierda Fuera 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 Joder Y ya está Ya vale, suficiente por ahora Vámonos por aquí Vamos a intentar ir a la zona donde aparecen gas Vamos a intentar conseguir dos lágrimas más Parece que antes solo se conseguían las lágrimas de gas Si las zurrabas directamente Pero ahora, por suerte, creo que existe la posibilidad de que las consigas Simplemente matándolo a distancia normal y corriente Me meto por aquí porque no sé si tenía suficiente espacio como para que me aparecieran gas Pero me parece que no, ¿verdad? No, ni tenía aquí ningún espacio abierto No, no Voy a tener que ir a la fortaleza Y desde ahí voy a tener que irme a las repisas Porque en donde las repisas sí que aparecían gas Puta mierda Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Depredadores, ya lo siento Eh, hemos echado 13 minuticos Hemos visto otra terrorífica batalla Con Golems Contra el Wither No sé, no me he llegado a dar cuenta de si las pociones de curación le afectan Debería, ya que es no muerto Como digo siempre Como, bueno, como digo siempre no Como he dicho un par de veces Y vámonos para la fortaleza Luego me debería quedar produciendo hierro Y en otro momento también debería quedarme en la trampa de Blizzard De Blizzard, ¿sabes? De Blizzard Entertainment No, de Blases O Blaze, mejor dicho Para ir subiendo de nivel simplemente Aunque para eso casi me van mejor las trampas normales La de zombies y la esqueletos y todo eso Pero bueno Ay, Dios Si oís ruido es que estoy recogiendo un poquito esto Que lo tengo algo revuelto Y, por cierto, si alguien se lo pregunta Estamos mirando a ver como nos apañamos loco por yo Para hacer algún otro directo del Solvo Porque mañana, domingo Con el turno de noche que llevo Tengo que entrar muy pronto No nos da tiempo nada más que a levantarnos y poco más Levantarnos, comer y ya Es un poco mierdas Lo habríamos hecho el sábado Pero bueno, que como lo tenía ya un vídeo planeado Dicen, va, pues mira No, de momento no hagamos nada, ¿vale? Y yo le he dicho Bueno, a mí me da igual Si quieres podemos hacer un directillo Aunque tenga directos Aunque tenga vídeos Planeados para Oh, para hoy Pero ¿Para qué vamos a discutir? Bueno, discutir no Simplemente pues Es una diferencia de opinión Pues yo que sé Oye, cada cual Tiene sus preferencias Sus ideas Joder, a mí me aparecían gas por aquí el otro día Que no me jodan, tío Tienen que volverme a aparecer Yo veo un gas por ahí, tío No me jodas ¿Vale? Muere, hijo puta Muere, hijo puta Sí, ahí me voy a quedar Espera ¡Ah! ¡Cómete esto! ¡Cabrón! ¡Hostias! Casi lo dio al cerdo A ver Gas Gascitos Gaslis Cucu ¿Hola? Gaslis ¿Gast? No, ni un puto gas, tío No puede ser que no llene un puto gas ¿Cómo no va a haber ninguno? Es cierto, ya que estoy No sé, oye ¡Ay! Oigo a uno ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A la derecha? ¿Arriba? ¿Qué está ahí arriba? A ver Que suba un poquico ¡Colo! Como siempre Este pico es la polla ¡Hostias! Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Y re que te cuida Me cago en tu puta madre La que se va a liar ahí Pues como llego yo hasta ahí Sin perderme Porque ya estoy casi perdido O sea, eso ya ha sido especial Debería de probar Desde la parte alta de la trampa Que también da A la parte superior de De fortaleza y todo eso Debería de probar desde ahí, ¿verdad? Yo creo que no sería mal hacer Vamos a meternos por aquí Vamos a subir Joder Mierda pa' mí Vamos a la parte de arriba De la fort, coño Un de skeleton Pues nada Oye, hay que aprovecharlos, ¿no? No los vamos a dejar ahí Haciendo los gilipollas Sin utilizarlos Vamos por aquí Vamos a ver si consigo pillar algún gas Y si no los pillo Os digo que me quedaré aquí pillándolos Y cuando tenga ya las suficientes lágrimas de gas Lo siguiente que haremos será Reinvocar al dragón Para que veáis cómo se hace Como os digo A mí ya se me olvidó Cómo cojones se hacía La piedra Para invocarlo Pero bueno No es difícil O sea, creo que es la lágrima de gas Cristal y poco más Así que necesitaré algo de cristal Que loco iremos consiguiendo Tío, en serio Tío, no puede ser No hay jodas No puede ser que no haya ni un puto gas aquí Un colega Oye, aquí estoy Voy iluminando ¿No? Abajo Hostia La parte superior de la fortaleza Y eso lo he explorado yo No me suena mucho Pero bueno Es que la fortaleza esta Está tan enterrada Que no la he podido explorar a gusto Lo cual es una gran putada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un puto gas, macho Más triste esto No puede ser ¿No puede ser? Au Que tengo alas, ¿sabes? Tengo alas y me... Udú Y me estoy tirando aquí Como un gilipollas de cabeza Como si nada Vamos a subir un poquito Por aquí arriba A ver Un poco más arriba Un poco más arriba Nada Joder, chaval ¿En serio? Pero chico ¿Eh? Gas Te lo digo Hoy van gas ¿Dónde estás? Cara de gas Luego ya verás Me perderé Puta mierda, tío Paso Paso de complicarme la vida Y de arriesgarme Se oye por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a intentar llegar A ver Hacia arriba, ¿no? Venga, vamos para arriba Ey, aquí hay luz Oh, genial Por aquí he venido Por aquí he venido ¿Sabes? Joder A ver Gas ¿Estás abajo? ¿Estás arriba? ¿Dónde estás? Carita de gas Pues está aquí al lado ¿No estás contando? Lo tengo encima ¿Y cómo coño subo? Si por aquí no tengo yo Ah ¿Por ahí? No, por ahí no, ¿verdad? No me fío No me fío De ese camino de mierda Oh Menos mal Bueno, por aquí no llego yo A una parte superior ni nada, ¿no? No Joder, tío Vaya mierda Mira que lo oigo Pero es que no se le ven Ni en rastro, tío Ni en rastro Con la cerdita Capitán cerdícola Au Por ahí tampoco, ¿eh? Tío, ¿dónde huevos está? Joder, qué rabia de eso Me voy a tirar abajo Seguramente no sabré luego volver Pero bueno Espero que merezca la pena Por aquí tampoco Mira, la fortaleza ¿Qué parte de la fortaleza es esta? No sé, pero explorada está Au A ver, cantarín ¿Dónde huevos estás? Como, aparecerá alguno más Estoy aquí en las repisas, ¿verdad? Sí, justo Pues es que Voy a subir a los pisos superiores A mirar Es que otra cosa no se me ocurre La verdad Os lo juro, depredadores Me tiene todo mosqueado Me da mucho por culo Pues si por aquí se sube para Por aquí también se sube, tío Joder Vamos a mirar hacia aquí A ver Que parece que hay aquí una zona Bien potente y portentosa Para subir Vamos a ver Venga, va Hop Hop Me cago en tu puta madre Hop 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 Y hop Y hop Hombre Pero aquí no hay nada, tío Aquí ya está, ¿verdad? Si no está, lo parece Sí que está, o sí Joder, qué asco Más para arriba Pero puede ser más para arriba Supongo que sí Tengo que mirar alguna guía Igual hay alguna manera De atraer gas O algo, yo que sé Porque es que así Si los tengo que buscar Me da a mí la sensación De que me voy a morir de asco Y no voy a conseguir Una puta mierda Voy a ir para allá Que parece que hay un montón De espacio abierto Para allá Pasada esa columna de fuego Que creo que ya ha estado Pero bueno No pasa nada Volvemos a subir A mirar Sí Estoy casi seguro De que he estado por ahí Sí O sea, fijo He estado por aquí Pero no, no, no No, no Y no Que no No sale nada Joder, mira Que el sitio Para que aparezcan Y no No se decide El macho Cuando hay un gas Y cuando no los quieres Te dan por culo Pero lo que no está escrito ¿Vale? Pero no Ahora que quieres El puto gas Que aparezca Ah, no te quedes Gilipollas Ahora que quieres Que aparezca el puto gas No, sale No ¿Qué hago en tu puta madre? Vaya mierda Pues nada Voy a volver para allá Joder Puta mierdilla Mira este Hola guapo Ah, esta es la parte alta Ah, vale, sí Esta es la parte alta De la zona que preparé ¿Verdad? Correctísimo Pues nada Depredadores Me parece que lo vamos A dejar aquí Va a ser un capítulo Un poco más corto Pero Ya os imaginéis La idea Que tengo Que quiero hacer Que quiero llevar a cabo Quiero Conseguir Pues eso Lagrimas de gas Que son lo que necesito Para Para reinvocar al drago Para hacer los cristales Infinitos esos O cristales de led O como coño se llame Invocarlo Y bueno Que no tengo doble salto Que esto no estoy tan fal Cago en diez Y yo que sé tío Me jode Me jode No haberos llegado A poder enseñar esto Bueno En el próximo capítulo Lo que haré Será ya tener los cristalitos Y yo que sé Bueno Las lágrimas Las lágrimas Sí, mejor Hola Lucopor Hola Estoy aquí Intentando Sacar Un puto gas Pero El simpático No le apetece Aparecer a él Qué raro Ya ves Como empezás Que suelen ser Cuando los necesitas Nunca los encuentras Correcto Y cuando no los necesitas Te acuerdas Exactamente Y yo aquí estoy dando vueltas Y tal Y que te vi Por aquí no había nada No había nada Ah mira Puedo hacerme más antorchas Mejor Porque si no No soy un puto pijo Así voy iluminando Un poquito el nether Que si no da mucho miedo Mentira No, pero da mucho por culo Eso sí Que salen muchos bichos feos Come algo, hombre Estoy a dieta Pues no se nota Es que acabo de empezar Ya está Estamos por culo Madre mía Qué colección de bichos Que me salen aquí Uf Bueno, pues nada Saldré por acá Se supone que por aquí No pueden pasar Porque tienen Dos y pico de altura Estos capullos A ver Eh, tú Ven, ven Así me quito La curiosidad Por aquí Se supone que no pasan ¿Verdad? Ven aquí ven Ven Cabezón Es que miden dos y pico Son altos los cabrones Joder No quería Eso Pues no sé No sé qué hacer Tendré que dejar aquí Me he cargado otro wither Por lo menos Ya tengo otra estrellita Me falta material Para hacer una Otro faro Pero bueno De momento Un saco cemento Y aquí me ha aparecido Alguna vez los wither Pero hoy no Porque Los estoy buscando Y los oigo, eh Los oigo, eh Tocando los cojones De tetos a ver Desde dónde Pero no hay manera Cabrones No saltéis En fin Pues eso Emperadores Es una putada Pero se va a quedar así Así que oye Espero que os haya gustado Lo poco que habéis visto Siento no haberos podido Enseñar más Voy a ver si Atrapo algún Puto Bicho de estos Algún Gas Uy No sé ni cómo le he dado Cerdo Así arregla un poco La espada ¿Sabes? Como se arregla con el Quispe Joder Cerdo Que cerca estás Ya, ya Tú Tú más Y nada Lo he dicho Que podéis darle Gracias por haber estado Y nos vemos En el próximo Vidrio Que ya tendré Las lágrimas O eso espero Adiós Gracias por ver el video